Los presidentes de las diferentes asambleas departamentales del país participaron en la cumbre de la Confederación de Diputados en la ciudad de Barranquilla, donde se realizó un balance del año 2020. Arauca siempre insistió que las regiones deben de tener asiento en las decisiones a nivel nacional. Decirle que allí estuvimos haciendo un balance, estuvimos los presidentes de las asambleas, directivos de la Confederación, y entre muchos temas que tienen que ver con el tema regional, sobre todo haciendo claridad al gobierno nacional, quien hizo asiento allí con el Ministerio del Interior, con la ministra, en la cual le dijimos que la fuerza regional efectivamente la hacemos los diputados y los concejales, y por lo tanto es fundamental en la medida que tengan asiento en las decisiones políticas y en las decisiones administrativas que se van tomando a largo de este periodo administrativo. De esta manera revisamos el aporte que se hace desde la Contraloría, es fundamental mantener y fortalecer las Contralorías de los departamentos, es fundamental generar una condición clara de participación, de tal manera que, tengo que decirlo abiertamente, he venido solicitando y pedimos el asiento de la Comisión Mineroenergética, que tiene que ver con el Meta, con Casanare, con Arauca, sobre todo nuestro departamento. Según el presidente de la Asamblea Departamental de Arauca, Carlos Hernández, en el mes de febrero del próximo año se realizarán unas sesiones en Arauca. De tal manera que después de un apoyo en el orden nacional a nivel del Congreso, pues muy seguramente en el mes de febrero vamos a estar instalando acá en Arauca un debate con la Comisión Mineroenergética de la Confederación de Diputados, de tal forma que con el acompañamiento de senadores logremos aplicar esa norma que es fundamental en la participación de nuestra gente, sobre todo en un renglón tan fundamental como es el tema petrolero y más si se quiere buscar recursos del orden nacional en este renglón tan importante. También durante esta cumbre nacional se trató mucho el tema de la inseguridad y la salud del país. Definitivamente fue el trabajo que hicimos en dos sentidos. Uno, la seguridad, que la estamos viviendo unas condiciones complicadas y el otro tema que también trabajamos y en la cual tuve la oportunidad de exigir, de reclamar, es el tema de salud. ¿Sí? Porque allí estuvo el superintendente de salud y le decía, fundamental en Arauca tenemos unas condiciones de atropello con el tema de los manejos, con los hermanos de los hermanos venezolanos que están adquiriendo servicios de atención pero que la Cancillería y el gobierno nacional no termina haciendo el pago oportuno de estos recursos. Igual estamos hablando con los senadores en cabeza del mismo señor gobernador, el tema de la seguridad en el departamento de Arauca y es fundamental dos cosas. Primero, que nosotros entendamos que aquí las diferencias nos tienen que acabarse para llamarnos a una unidad en el departamento de Arauca. Y dos, que el gobierno debe ejercer presión con sus gentes legalmente constituidos para que nos brinden ese derecho constitucional. El presidente de la Asamblea Departamental de Arauca, Carlos Hernández, seguirá insistiendo ante el gobierno nacional que se necesita la gobernanza en Arauca.